¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Casi 6.000 contagios de COVID-19 se registraron en el último día y 89 personas fallecieron. Indicadores que no se producían hace nueve meses en plena primera ola de esta pandemia, en junio de 2020. El gobierno reconoce su preocupación y el Colegio Médico pide que el Ministerio de Salud se abra a la posibilidad de evaluar el plan paso a paso para que las medidas protejan de los contagios y le resulten coherentes a la gente. El siguiente es el informe que hemos preparado junto a Francisco Arriagada. Esta vez los contagios bordearon los 6.000 casos en un solo día, cifras similares a mediados de junio, hace nueve meses cuando Chile enfrentaba los peores días de esta pandemia. Hasta ahora, casi 879.500 personas han enfermado de COVID-19. 89 pacientes murieron en el último día y 21.541 personas han fallecido en este año de pandemia. En estos momentos hay más de 5.300 enfermos de COVID-19 internados en los hospitales de todo el país y casi 33.000 personas están en la etapa contagiante. La situación es tan preocupante que a partir de este sábado el toque de queda parte a las 10 de la noche y todo el comercio y los restaurantes deberán bajar sus cortinas a las 8 de la tarde. Las personas que se han vacunado una vez o que recién se vacunan por segunda vez hoy día todavía no tienen toda la inmunidad desarrollada para que no se liberen. Y todo lo contrario, hay que mantener firme las medidas sanitarias. Ustedes ven y han visto la cifra. Hoy día llegamos a 5.935 casos aproximadamente. La pandemia continúa y hemos tenido este aumento de casos. Ya llevamos varios días sobre 5.000. Así que estamos muy preocupados por ese tema. Yo les pido el máximo esfuerzo. Solicitamos que la Mesa Social COVID-19 en conjunto con el Consejo Asesor y el Ministerio de Salud pueda analizar a profundidad cómo reforzar la estrategia de testeo tras habilidades de aislamiento, analizar el plan paso a paso y mantener una coherencia que le pueda hacer sentido a la ciudadanía y por último reforzar la estrategia de vigilancia de nuevas variantes que se introducen a nuestro país. Las regiones con mayor alza de contagios son La Capital, Bío Bío, Valparaíso, Araucanía y Los Lagos. En nuestro país, el alza de contagios parece haber dado un nuevo impulso a la vacunación. Este jueves, más de 415.000 personas acudieron a recibir la vacuna en todo el país. A estas alturas, casi 4.700.000 personas han recibido la primera dosis. Así que esperamos que la meta que nos fijamos de vacunar 5 millones de personas al 31 de marzo se cumpla. Si es así, vamos a adelantar otras metas o vamos a adelantar otras edades, más bien, otros grupos de personas. Mucha atención. El calendario de vacunación avanzará la próxima semana con los enfermos crónicos y las personas con discapacidad severa desde los 16 a los 45 años. En nuestro país, más de 1.600.000 personas ya tienen las dos dosis de la vacuna contra este COVID-19 y tendrán que esperar entre una y dos semanas más para que su organismo pueda generar cierto grado de protección frente a este coronavirus. Mientras la mayoría de los habitantes de Chile no tengan esa protección, seguirá siendo necesario usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia mínima de un metro con otras personas y lavar frecuentemente las manos. En Europa se suman más países a la suspensión de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, a partir del caso de una mujer de 49 años que murió por un trombo en un pulmón. Pero la Organización Mundial de la Salud ya confirmó su respaldo a esta vacuna y descartó que provoque problemas de coagulación, una opinión compartida por muchos expertos en el mundo. Solo hay entre 12 y 15 reportes de trombos hasta el momento, lo que es mucho menos de lo que se esperaría para la cantidad de personas vacunadas. Por lo tanto, se puede decir que sí, hay casos de trombos tras la vacunación, pero ciertamente no están siendo provocados por la vacuna. En todo el mundo, casi 119 millones de personas han enfermado, 2.633.000 pacientes han fallecido en esta pandemia y más de 67 millones de personas han logrado recuperar su salud.